Acusada por el supuesto desvío de una suma de dinero de una institución del sistema bancario, este sábado fue detenida y ligada a proceso Jacqueline Rosales. Ni el llanto impidió que una mujer identificada como Jacqueline Yanira Rosales Hernández, de 30 años, quien laboraba como gerente en una entidad financiera, fuera llevada a prisión sindicada de manipulación y uso de información y robo agravado, al desviar más de 170 mil quetzales. En horas de la mañana del pasado sábado transitada por la 14 calle y 13 avenida de la zona 1 capitalina, cuando fue sorprendida por las fuerzas de seguridad, ya que tenía una orden de aprehensión por parte del juzgado quinto de primera instancia penal, ya que justamente usó la posición que tenía en la institución para sustraer el dinero. Telediario, información actual.